Hago un video en el cual te voy a enseñar los 10 servidores... Bueno, no te voy a enseñar, sino que te voy a dejar el link en la descripción de mi video Los 10 mejores servidores Minecraft no Premium Para que tú básicamente juegues a cualquier servidor Son muy buenos los servidores que yo juego, se los recomiendo Siempre me los paso jugando casi la mayoría del tiempo ahí Y pues, por favor, jueguen los básicos y a mi la idea me encontrarán Tengo la skin de un viejito y pues ahí me la encontré Ahí estarían esos servidores que yo les voy a dejar en la descripción del video Por favor, jueguen los servidores, son los servidores muy buenos Sin lag, bastante buenos, bueno, dependiendo del PC que tengas Es demasiado bueno, aquí están mis caballos Y por aquí le puse el nombre a uno, creo que se me fue Caballo, caballo, ¿dónde estás? Ay, acá está caballo, caballo, aquí está caballo Caballo, ey, caballo, caballo, ¿qué? Se me fue, caballo, lo tengo, quiero buscar, vale Pues, como les decía, jueguen esos servidores son demasiado buenos Y pues, como les digo, si quieren echarte una partidita conmigo Pues, ahí jueguen nada más Caballo, caballo Vale, pues tengo que ir a buscar a Caballo Pues, gracias por ver el video Y pues, ahí les dejo en la descripción El top de los 10 mejores servidores no premium que yo juego Gracias por ver el video